Y ahora, uuuh, yaa, ja, 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 ja Ay, 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 llegaron los carnavales Eso, ahora Que baile mi china Agua la china Que baile, que baile, que baile Agua la china y polvo a la vieja Ahí está, guaranjo el suegro, ¿ah? Bailando, bailando, carnavales, carnavales, carnavales Al estilo de los nuevos ídolos de corte Uuuh, yaa, ja, ja, ja Llegaron mis carnavales Llegaron mis carnavales Qué rico para gozar Qué rico para tomar Llegaron mis carnavales Llegaron mis carnavales Qué rico para tomar Qué rico para gozar La chita bien mojadita, la chita bien mojadita Que bien lo va a disfrutar en este mi carnaval A la vieja polvo y polvo, a la vieja polvo y polvo Que bien lo va a disfrutar en este mi carnaval Soy bambachito señores, soy bambachito señores Soy bambachito señores, soy bambachito señores Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha Es un poquito de mi amor, es un poquito de mi amor Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha Es un poquito de mi amor, es un poquito de mi amor Eso, y para las chicas guapas de Celeste, para Rosy Gispe Eso, y los nuevos idos de norte, con esta nocicha de los idos de norte Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Llegaron mis carnavales, que rico para gozar, que rico para tomar Llegaron mis carnavales, que rico para tomar, que rico para gozar Llegaron mis carnavales, que rico para tomar, 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 Soy papachito señores, soy papachito señores Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha Es un potito de mi amor, es un potito de mi amor Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha Es un potito de mi amor, es un potito de mi amor Son los nuevos ídolos del norte, no te confundas Los carnavaleros, así, así Arriba Bambamérica Para el hijo Flores Soy papachito señores, soy papachito señores Es un potito de mi amor, es un potito de mi amor Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha Es un potito de mi amor, es un potito de mi amor Bailando yo me divierto en este mi carnaval Gozando de amanecida borrachito hasta el final Bailando yo me divierto en este mi carnaval Gozando de amanecida borrachito hasta el final Bailando yo me divierto en este mi carnaval Gozando de amanecida borrachito hasta el final Bailando yo me divierto en este mi carnaval Gozando de amanecida borrachito hasta el final Para el chino Muñoz Y porque somos los nuevos ídolos del norte Para bailar y gozar con los vigentes de mi carnaval Dale que dale que dale Para mi gente de Selení Para mi gente de Bambamarca, Santa Cruz, Cuterbo, Chuta, San Miguel San Ignacio, San Pablo Vamos zapateando, vamos zapatear, zapatear, zapateando ¡Uy, zapaisita! Los gajamarichitos de oro Y los nuevos ídolos del norte ¡Faquilleros por siempre! Y a seguir conquistando corazones Ahora mejor que nunca ¡Claro! ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Y dónde están los carnavaleros! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Sirenita, sirenita, sirenita, sirenita encantada! ¡Se baila y se goza! ¡Eso! 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 ¡Ahora! Se va el sol, llega la luna, yo ya me voy despidiendo. Se va el sol, llega la luna, yo ya me voy despidiendo. Al ver la misiretina, que en el mar te ve escondiendo. Al ver la misiretina, que en el mar te voy escondiendo. Yo quería mi sirenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traer la tierra, ay que tonto que siento yo Yo quería mi sirenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traer la tierra, ay que tonto que siento yo ¿Y dónde están los gajamarquitos de corazón? Yo quería mi sirenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traer la tierra, ay que tonto que siento yo Yo quería mi sirenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traer la tierra, ay que tonto que siento yo ¡Rico! ¡Muévanse, muévanse, muévanse así! Oye, pero que rico, se mueven, se bailan ¿Con quién? Con los cílos del norte ¿Y los gajamarquitos de oro? ¡Sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Gosamos, gozamos, gozamos! ¡Sí! ¡Salud! ¡Ale! ¡Sí, eh! ¡Gosamos, gozamos! ¡Así, así! ¡Salud! ¡Buena, Caibito Corrina! ¡Sírvete lleno, mi hermano! ¡Ya no llores por ese grata que se fue! ¡Al baño! ¡Busha! ¡Dale, dale! ¡Gosa, goza! ¡Ahora! ¡Con más ganas, con más ganas! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Gósalo, gósalo, gósalo! ¡Con los nuevos ídolos del norte! ¡Y los cajamarquitos de oro! Es en el tarjeto labios Es en el tarjeto labios Los que a mí me vuelven tonto Los que a mí me vuelven tonto Es en el tarjeto labios Es en el tarjeto labios Los que a mí me vuelven tonto Los que a mí me vuelven tonto Bésame ahora de nuevo Bésame ahora de nuevo Dura, gracia, dura poco Dura, gracia, dura poco Bésame ahora de nuevo Bésame ahora de nuevo Tu fragancia, dura poco Tu fragancia, dura poco ¡Eso! ¡Así! ¡Sí! ¡Para Benchetito Montierrez! ¡Para Luchito Escobero! ¡Para Luchín! ¡Así lo bailamos! ¡Así lo gozamos! ¡Con los nuevos ídolos del norte! ¡Y los cajamarquitos de oro! 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 Te apuesto que lo has perdido, te apuesto que lo has perdido De entre los doce y los quince, de entre los doce y los quince Te apuesto que lo has perdido, te apuesto que lo has perdido De entre los doce y los quince, de entre los doce y los quince Baila que baila que baila, goza que goza que goza Con los nuevos ídolos del norte y los cajamarquinos de oro Para que sigas bailando Dale, 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 eso Con una sola mirada, con una sola mirada A mi amor lo cautivaste, a mi amor lo cautivaste Con una sola mirada, con una sola mirada A mi amor lo cautivaste, a mi amor lo cautivaste Cuando besaban tus labios, cuando besaban tus labios Con fragancia me dejaste, con fragancia me dejaste Cuando besaban tus labios, cuando besaban tus labios Con fragancia me dejaste, con fragancia me dejaste La mañana está de fiesta, la gente está de sed, oye linda mamadita, contigo me casaré. La mañana está de fiesta, la gente está de sed, oye linda mamadita, contigo me casaré. La mañana está de fiesta, la gente está de sed, oye linda mamadita, contigo me casaré. La mañana está de fiesta, la gente está de sed, oye linda mamadita, contigo me casaré. Dale, dale, goza, goza, brinda, brinda, así, al estilo de los nuevos ídolos del norte. Dale duro, dale duro más, toma, toma, la tumbarás, si estás sola, ¿qué vas a hacer? Por tu gusto te quedará. Dale duro, dale duro más, toma, toma, la tumbarás, si estás sola, ¿qué vas a hacer? Por tu gusto te quedará. Dale duro, dale duro más, toma, toma, la tumbarás, si estás sola, ¿qué vas a hacer? Por tu gusto te quedará. Dale duro, dale duro, dale duro más, toma, toma, la tumbarás, si estás sola, ¿qué vas a hacer? Por tu gusto te quedará. Dale duro, dale uwagradios del señor. Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. Tan enamorado volveré a vivir, con la mujer que quiero yo podré salir Ay, solo solito seré muy feliz, no atendré tus celos, podré sonreír Tan enamorado volveré a vivir, con la mujer que quiero yo podré salir Vamos a parteando, vamos a parteando, a parteando, a parteando Para mi gente de Bamba América, chuta Hoy, solo solito seré muy feliz, no atendré tus celos, podré sonreír Tan enamorado volveré a vivir, con la mujer que quiero yo podré salir Hoy, solo solito seré muy feliz, no atendré tus celos, podré sonreír Tan enamorado volveré a vivir, con la mujer que quiero yo podré salir Ahora Tienes que darle, eso sí Vamos poesita, vamos poesita Bailamos, bailamos, así, así Gozamos, gozamos, eso sí Eso Al estilo de los nuevos cílonos del norte Y orquesta Los cajamarquinos de oro ¡Bobritito! ¡Qué bonito! Eso Una más Una más Dale, 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 dale Sigue Así se baila Alegría, alegría, alegría Sí Así Tira su cerveza